Y aunque este vídeo es más de opinión, dejadme que os diga que la reflexión que hice cuando me fui a la cama antes de enterarme de lo de Fede Valverde y después de la derrota consumada frente al Villarreal fue la de Ancelotti, vete. O sea, le quiero un montón, le aprecio un montón, es un pedazo de entrenador pero como dije el otro día, Ancelotti se merece irse del Real Madrid por la puerta grande y la mejor manera de hacerlo es intentar conseguir la Copa, conseguir la Champions y automáticamente decir adiós al Real Madrid. ¿Por qué? ¿Creo que es el entrenador adecuado para el Real Madrid ahora mismo? Lo puede ser pero ¿que el Real Madrid debe pensar a futuro en un proyecto diferente? También y sinceramente creo que esta falta de ambición en los partidos en los que teóricamente no nos jugamos nada creo que es el gran debe de Carlo Ancelotti. Daos cuenta de que si lo pensamos de esta manera ayer en el Estadio Santiago Bernabéu hubo mucha gente que pagó mucho dinero por una entrada para ver el partido independientemente de que sea la Liga, la Copa o la Champions o lo que sea cuando la gente va a ver ese partido, cuando la gente que está en casa está pagando ciento y pico pavos al mes por ver los partidos del Real Madrid y se come semejante truño evidentemente es para estar muy cabreado porque al aficionado del Real Madrid le da igual que sea Liga, Copa o lo que sea, quiere un gran espectáculo de su equipo y eso merece mucho la pena y merece la pena que los jugadores lo dejen todo y que el entrenador les meta un petardo en el culo si es preciso para hacerles ver la importancia que tiene un partido teóricamente intrascendente un partido en el que probablemente ya no vamos a dar caza al FC Barcelona pero simplemente por llevar este escudo, por llevarlo aquí en el pecho que te pagan millones cada año, merece la pena salir como si fuera una final de Champions cada puñetero, cada maldito partido tiene que valer la pena en sí mismo lo suficiente independientemente del título que te estés jugando para ir a por todo y en este sentido sinceramente tengo que reconocer que he hecho mucho de menos el gen competitivo de Mourinho, que no dejaba relajarse a nadie fuera lo que fuera Liga, Copa, Champions, lo que fuera, había que entrar enchufado desde el primer minuto y el Madrid ayer macho es que pareció otro equipo totalmente diferente es como, ya hemos ganado 0-4 en Barcelona, ya se acabó todo no, la siguiente final es el siguiente partido por favor, tengamos esa mentalidad de ganadores, de madridistas, del Real Madrid que eso es lo que cuenta, tener esa mentalidad no decir, bueno, vamos a especular, he ganado aquí, ahora pierdo allí, descanso por favor, no, no, eso para mediocres, no para el Real Madrid, por favor